Esta mañana se formó la tormenta tropical Alberto, como les decía, es el primer ciclón tropical de esta temporada 2024 para México. Se encuentra frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas y avanza con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Se prevé que toque tierra esta noche o en las primeras horas de mañana jueves y por su amplia circulación se prevé que Alberto genere lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Coahuila y menos fuertes en otras 15 entidades del país. Y justamente pues las previsiones meteorológicas estiman que Alberto tocará tierra en costas de Tamaulipas, donde ya se preparan desde hace varios días para recibir la tormenta. Daisy Herrera, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación que prevalece en estos momentos en el estado? Te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que justo a mis espaldas está el Palacio de Gobierno, esto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde sesiona de manera permanente el Comité Estatal de Protección Civil que justamente se instaló para atender esta contingencia. Se ha decretado la suspensión de clases en todos los niveles durante tres días, es decir, miércoles, jueves y viernes. Ninguna escuela pública o privada deberá tener clases justamente como medida de previsión por esta tormenta tropical. Alberto, que como bien lo adelantabas tú, se prevé que toque tierra entre esta noche y la madrugada de mañana. También se comento que pues se tiene estimado que toque tierra en Tampico, Madero y Altamira, pero que las lluvias intensas también alcancen municipios como Soto La Marina y como Aldama. Por esto es que ya se encuentran autoridades de la Guardia Estatal en perifoneos constantes en las colonias bajas de estos municipios para alertar a la población y que quienes requieran refugio que pues puedan ser llevados a un lugar seguro. También te comento que en ciudades como la capital del estado, Ciudad Victoria, ya se viven las denominadas compras de pánico. Esto que significa que familias enteras están acudiendo a las tiendas de autoservicio justamente a comprar previsiones desde agua, así como comestibles, todo esto para pues tener lo necesario y estar refugiados en casa. Quienes pueden así hacerlo durante pues esta tormenta tropical, Alberto, que es bastante esperada en Tamaulipas, como en otras entidades que hemos estado padeciendo una sequía prolongada. En este momento Tamaulipas tiene las presas solamente al 10% de su capacidad, por lo que ya te imaginas qué tan necesaria y esperada es esta lluvia de Alberto, la tormenta tropical. Por supuesto que sí, pues hay que, sin perder, por supuesto, cuidado, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en Tamaulipas. Muchas gracias nuevamente por el reporte y muy buenas tardes, Nancy Herrera. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Gracias, Daisy. Y otro de los estados que se va a ver afectado por Alberto es Veracruz, en donde ya se preparan para la llegada de esta tormenta, y también pues las autoridades han decretado estados de alerta diferenciados por el impacto de este fenómeno meteorológico. Para la región norte fue decretada la alerta amarilla por el peligro medio, mientras en el centro y en el sur del estado la alerta es azul por muy bajo riesgo. Sin embargo, autoridades de protección civil monitorean crecidas de los ríos y de los arroyos para actuar de forma inmediata en caso de ser necesario. Y me deseo saber que los ciclones tropicales son eventos que benefician a los ecosistemas y a la población, ya que recargan los mantos acuíferos, llenan las presas y prevén agua para actividades agropecuarias. Sin embargo, también es posible que causen impactos negativos en la infraestructura, actividades productivas, la salud y los ecosistemas, por lo que es necesario mantenerse alerta y prevenir cualquier riesgo de desastre. Por eso, ante la llegada de una tormenta tropical es necesario mantenerse informado, ubicar los refugios temporales y preparar una mochila de emergencia que debe contener documentos importantes, una bolsa hermética, comida enlatada, agua, un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas. También es pertinente elaborar un papel, que sea un directorio, con números de servicio de emergencia, familiares cercanos, escuelas y protección civil. De tener contratada una póliza de seguro, se debe revisar la cobertura y vigencia. Prepare y proteja techos, ventanas y paredes de su casa para evitar daños mayores. También corte el suministro de gas y electricidad. Limpie la azotea, los desagües y coladeras de su hogar y libere las rutas de salida. Guarde insecticidas y fertilizantes en lugares a prueba de agua. Resguarde sus cultivos para evitar daños físicos y lleve a sus mascotas o, en caso de tener ganado, a un lugar seguro. Evacúe, sí, protección civil, así se lo solicita. Y en Nuevo León también se están preparando para la llegada de Alberto. Ante los pronósticos de lluvias torrenciales, posibles inundaciones y cortes de agua potable, así como de energía eléctrica, se han habilitado ya refugios para atender a la población que lo necesite. El DIF Nuevo León habilitó cuatro albergues estatales y coordinó la instalación de refugios en los 51 municipios de la entidad. Y esta es la dirección de los albergues estatales, la vamos a poner en pantalla. Posada Hospital Universitario en Lagos 407, Fraccionamiento Gonzalitos, en Monterrey. Posada Hospital Materno Infantil, en Aldama 460, Colonia San Rafael, del municipio de Guadalupe. Albergue el refugio en Quinta Zona 330, en la Colonia Caracol, de Monterrey. Y Posada Hospital General Linares, ubicado en la calle Álamo, sin número, Colonia Provileón, en el municipio de Linares. Los refugios temporales van a ofrecer alimentos, área para aseo personal y camas para pernoctar de una manera segura ante las condiciones esperadas durante los siguientes tres días en Nuevo León. Y además de la suspensión de clases en Tamaulipas y en Nuevo León, también se suspendieron en Coahuila. Y pro prevención también, Quintana Roo por prevención, también se suspendieron en Quintana Roo y Campeche este miércoles, siguen sin clases todavía. Y además, debido a la presencia de Alberto y otros sistemas meteorológicos en el país, se prevén lluvias torrenciales en el noreste y en el oriente de México durante las próximas horas. Vamos a enlazarnos con Patricia López al Servicio Meteorológico Nacional para que nos platique sobre la trayectoria de esta tormenta. Alberto, Patricia, te saludamos con gusto. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Hasta el momento? ¿En dónde impactará? Y aproximadamente, ¿en qué hora impactará, Patricia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Es un gusto saludarte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Como bien lo comentas, esta mañana se formó la tormenta tropical, Alberto, en el Golfo de México y es el primer ciclón tropical de la temporada 2024 en la Cuenca del Atlántico. Este sistema, como bien lo comentas, bueno, se espera que pudiera llegar a impactar durante la noche de hoy, entre las 8 o 10 de la noche, esto de mantener una o de incrementar su velocidad de 25 a 30 kilómetros por hora en las inmediaciones de los municipios del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Patricia, comentarte, se puede preguntarte, ¿se puede convertir en huracán o impactará como tormenta tropical? Se espera que impacte como tormenta tropical. De hecho, siempre el pronóstico de la trayectoria de este ciclón se manejó como una tormenta tropical. Esto debido a ya la cercanía que tiene con las costas mexicanas no pudiera ya intensificarse. Sin embargo, bueno, esto no significa que deje de ser importante las lluvias que va a dejar. Si me lo permites, te comento que se están pronosticando lluvias extraordinarias. Esto en los estados de Nuevo León, para Tamaulipas, en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y también para Veracruz. Se esperan lluvias intensas a puntuales torrenciales para Coahuila. Lluvias intensas para Zacatecas, para Querétaro, Oaxaca, en Chiapas, Tabasco, Campeche y también para Quintana Roo. Y lluvias muy fuertes para Guanajuato, Tlaxcali, Yucatán. Hay que estar pendientes ya que sabemos que estas lluvias podrían originar deslaves e inundaciones y también deslizamientos. ¿Viene acompañada también de muy fuertes vientos, Patricia? Sí, además, justamente como lo comentas, están pronosticando vientos fuertes y también oleaje, esto principalmente en las costas de los estados mencionados. Y por último, preguntarte, ¿esto puede beneficiar, esta tormenta también puede beneficiar, digamos, a la zona metropolitana del Valle de México con algunas lluvias cercanas también a las presas que abastecen el sistema Kutzamala, como lo es el Valle Bravo, del Bosque? ¿También lloverá por ahí? Sí, mira, como bien te comentaba, ya hay estados del centro del territorio nacional con lluvias importantes y bueno, como ya en específico aquí en la Ciudad de México durante este día, pues ya vemos que ya se están nublando, se esperan precipitaciones a lo largo de la noche y que el día de mañana pudieran ya intensificarse, presentarse chubascos con lluvias puntuales fuertes. Esto también debido al sistema y bueno, estamos esperando una temperatura también máxima entre los 27 a los 29 grados Celsius, entonces bueno, también ya va a ir en disminución la temperatura en la Ciudad de México y bueno, el incremento también de las lluvias aquí en el centro. Pues muy bien, agradecemos tu reporte Patricia López desde el Servicio Meteorológico Nacional por todo este reporte de lo que viene con esta tormenta tropical Alberto y las lluvias que va a generar. Muy buenas tardes.